Gracias, buenas noches. En un acto arriesgado, ciudadanos haitianos desafían las aguas del río Artibonito en un intento de abastecerse de mercancías en la frontera de Ato Viejo de Bánica, aquí en Elías Piña. Ese subido está muy malo, entonces cuando se llega ahí se rompe la goma. ¿Dónde tiene miedo el río? ¿Ese río va? ¿Cualquiera tiene miedo ahí, señor? Bueno, una situación peligrosa para los haitianos porque mire cómo está la carretera y mire cómo los camiones se deslizan ahí, bajando y subiendo, ahí es un problema grave para ellos. Los ciudadanos dominicanos de la zona aseguran que a pesar de las condiciones del camino que limita su desarrollo, el intercambio comercial se lleva a cabo con normalidad. Los comerciantes aquí venden mucho, ellos deben de colaborarse uno al otro ahí para que arreglan esa subida. Entonces tú sabes que la nacionalidad nuestra gata mucho dinero y ellos tienen que aportar uno al otro a ver si arreglan esa subida. Esto está insoportable, donde tanto beneficio le deja esto al Estado dominicano. El caudal del río Artibonito ha aumentado considerablemente debido a las intensas lluvias de los últimos días. Esa es la información en la frontera por Elías Piña y desde aquí conectamos con nuestro compañero Paul Megis en Barahona. Buenas noches. Buenas noches.